3 de cada 4 conductores se muestran convencidos de que la cifra anual de muertos en accidentes de tráfico es menor que la que oficialmente comunica la Dirección General de Tráfico y en similar porcentaje apoyan que cada 10 años todos hagamos un curso de refresco sobre conducción y seguridad vial. Son dos de las principales conclusiones de una encuesta realizada por la Fundación Española para la Seguridad Vial, FESVial, para el Barómetro Anual, Seguridad Vial y Movilidad, realizada los días previos al decreto del estado de alarma el 14 de marzo. Las respuestas de 600 conductores encuestados revelan que un 76,7% cree que la cifra de fallecidos por accidentes de tráfico es menor que la oficial. De ellos, el 37,8% piensa que el número de víctimas mortales en siniestros viales no supera el millar al año, cuando son algo más de 1.800, en tanto que consideran que hay más heridos graves de los que realmente se producen. Según FESVial, se desprende una baja percepción y conocimiento de la realidad de fallecidos y heridos graves producidos por los accidentes de tráfico, una visión que podría distorsionarse aún más y relativizarse por la crisis del coronavirus. Con la recuperación de los niveles de movilidad previos al estado de alarma, desde FESVial alertan del riesgo de que se incrementen los accidentes de tráfico. Al haber menor número de vehículos en las vías, algunos conductores pueden tener una falsa percepción de seguridad. A ello se puede sumar la falta de hábito de la conducción por no haber usado el vehículo durante estos meses, lo que puede agravar algunas situaciones. Los conductores españoles encuestados consideran que las dos primeras causas de los accidentes de tráfico son el alcohol y las drogas, cuando en realidad hay causas concurrentes que producen mayor número de siniestros con víctimas, como las distracciones, el 32%, y la velocidad, un 22%, según el balance de siniestralidad vial 2018 de la DGT. Los conductores no consideran la antigüedad del vehículo como una causa principal de los accidentes de tráfico, aunque el 60% del parque automovilístico en España tiene más de 10 años, superando los 12 años de media, según datos de la propia DGT. De acuerdo a la encuesta de FESVial, los conductores se muestran dispuestos a aceptar nuevas normas de tráfico. Por ejemplo, están a favor de hacer obligatorio el uso del casco para conducir un patinete eléctrico, incrementar la pérdida de puntos por utilizar el teléfono móvil, prohibir fumar mientras se conduce y mejorar el sistema de obtención del certificado médico y psicotécnico para la renovación del permiso de conducir. También destaca que más del 75% de los conductores preguntados está a favor de que sea obligatorio realizar un curso de conducción segura cada 10 años. Son los más jóvenes, de 18 a 34 años, quienes más apoyan esta medida, el 80%, y la fórmula más aceptada es la que incluye 10 horas de formación online y presencial. Frente a ellas, no es bien acogida por los encuestados la limitación a 30 km hora en las calles del centro de las ciudades. Frente a ellas, no es bien acogida por los encuestados. ¡Tú no pareces de los que se quedan a medias! ¡Tú más bien eres de quererlo todo siempre! ¿Y sabes qué? ¡Lo puedes tener todo! Nuevo Toyota RAV4 Hybrid. ¡No vivas a medias! Autoinyección bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. Según los expertos, entre el 30 y el 50% de las muertes de tráfico por accidente tienen lugar en los primeros 5 minutos y aumenta hasta el 75% en los primeros 60 minutos. Por este motivo es fundamental acortar los tiempos de rescate y no superar la llamada hora de oro. La clave de una buena actuación es conocer y aplicar correctamente el protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer. Cualquiera de nosotros podemos vernos inmersos como primera persona en un accidente de tráfico o simplemente como espectador, como testigo ocular. Bien, pues de nuestras primeras decisiones puede depender que las personas implicadas salven la vida. Y para ello es preciso conocer el protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer. Hay que tener en cuenta que los primeros momentos tras producirse el accidente son tan importantes que el Código Penal establece como obligatorio que cualquier ciudadano atienda a un herido siempre que se vea implicado en un accidente, lo presencie o tenga conocimiento de él. Y la ley de tráfico lo refuerza considerando muy grave la omisión de socorro. Ser testigo de un accidente o verse involucrado en el mismo causa estrés y nervios. Y es en estos momentos donde tenemos que hacer todo lo posible por tranquilizarnos, mantener la cabeza fría y pensar cómo actuar correctamente. Por ello siempre es bueno conocer de antemano qué conducta debemos adoptar. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando se ha producido un accidente de tráfico es que se debe proteger el escenario donde ha tenido lugar para evitar que ocurra un nuevo accidente, señalizando a los demás vehículos que se ha producido un siniestro. Puede parecer muy frío, pero los heridos ya lo están y lo que hay que hacer es evitar que se produzcan más. Así pues, en primer lugar, coloca tu vehículo fuera de la calzada, que no ocasione peligro. Después, hazte visible con el chaleco reflectante. Y en tercer lugar, pon los triángulos al menos 50 metros antes del lugar del accidente. Siempre debes tener en cuenta tu propia seguridad, además de la de los accidentados. En segundo lugar, se debe avisar a los servicios de emergencia a través del teléfono 112, facilitándoles todos los datos que necesiten para conocer exactamente la situación de los accidentados, el estado de los heridos, número de ellos, etc. Por último, en tercer lugar, hay que socorrer a los heridos, en la medida que podamos. Las hemorragias y los problemas respiratorios por la obstrucción de las vías son las dos causas principales de fallecimiento tras los primeros minutos después de producirse el accidente. Si todos los conductores fueran capaces de poner en marcha técnicas de primeros auxilios básicas para contener hemorragias o liberar las vías aéreas, podríamos evitar un importante número de muertos antes de la llegada de los servicios sanitarios de emergencia. Pero lo fundamental es que no hagamos nada que no sepamos hacer. Si no sabemos, si no estamos seguros, no tocar a los heridos, no moverlos y esperar a que lleguen las asistencias. Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva disponemos de la última tecnología y la ponemos al servicio de tu seguridad. Mantenemos el triángulo de seguridad de tu vehículo, ruedas, frenos y dirección, con atención rápida y profesional. Te esperamos en Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, polígono de San Cristóbal. Para los amantes del diseño. Para los que quieren el control de carga en su mano. Para los que buscan el lujo del confort. Para la generación que viene. Nuevo EQA, el sub 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Durante los dos próximos programas vamos a conocer una actividad que forma parte de las atribuciones que tiene encomendadas el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Valladolid. Os presentaremos al grupo de personas, profesionales y voluntarios, que desarrollan su actividad en el medio acuático. Especialmente en los ríos que atraviesan el término municipal. Puede parecer que no, pero la actividad de este equipo también está relacionada con la seguridad vial. Puesto que la lluvia puede generar inundaciones, pequeñas o grandes, en las que los vehículos quedan atrapados en pasos subterráneos, son arrastrados por torrentes y corrientes de agua o simplemente deben rescatar a personas que quedan atrapadas en el interior de estos vehículos. Así pues, vamos a repasar los diferentes tipos de intervención que realizan en el agua. En esta primera parte nos vamos a fijar en los bomberos. ¿Cuáles son las competencias del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento en materia de rescate acuático? En cuanto a las competencias del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Villadolid, vienen recogidas en la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, en su artículo 39, y entonces viene a definir lo que es la extinción de incendios y el salvamento de personas y bienes. Puntualizando en materia de rescate acuático que todos los rescates en que realizamos son en lámina de agua o superficie. Si el rescate ya es a un nivel subacuático, ya se encargaría el grupo de buceo de Protección Ciudadana. ¿Cuándo se creó este grupo? Se puso en marcha el área de rescate acuático en el año 2008, con la antigua jefatura, que sí que es verdad que empezó a nutrir un poco de materiales, se compraron dos barcas, algún traje de neopreno, pero lo que sí que se ha notado ya en los últimos años atrás, con la jefatura presente, un impulso bastante considerable con material de última generación y equipación de todo tipo para acometer los rescates acuáticos. Lo que es la unidad está compuesta por tres personas, una de ellas se encarga de hacer las funciones de coordinador, mientras que las otras dos de asesoramiento. ¿Cuáles son las zonas de intervención más habituales? Las zonas de intervención en materia de rescate acuático, sí que es verdad que estamos muy acostumbrados a lo que es el tramo urbano de río Pisuerga, pasa por Valladolid, pero también acometemos intervenciones en torno a un radio de 20-25 kilómetros. ¿Qué quiere decir ello? Que entonces ya se intervienen en más puntos o zonas hidrológicas, como puede ser el río Alaja, el Cega, el Esgueba, los canales tanto del Duero como de Castilla y la laguna de Torrelago. ¿Actúan mucho en verano o más como consecuencia del mal tiempo en otoño o en invierno? Sí, el periodo estival se nota que también tiene mucho que ver con la evolución de todos los materiales y la práctica deportiva, y en el periodo estival sí que se nota una afluencia masiva de la gente en el tramo urbano, como te he dicho antes, de río Pisuerga, entonces eso conlleva mucha más gente metida en el agua y muchos más riesgos. También es interesante conocer con qué material cuenta. Este vehículo, que tiene las especificaciones para rescate acuático, es el único que tenemos dedicado exclusivamente para esa labor, aquí en el Parque de Bomberos de Valladolid, y las principales cosas a reseñar de él es que es un vehículo único a nivel nacional. Casi todos los vehículos parten de una base previa, de otros parques o de otras instalaciones, y este vehículo partió desde cero. Se diseñó de acuerdo con nuestra forma de trabajo, las necesidades que tenemos concretamente en Valladolid, y se carrozó desde cero. En él tenemos parte del equipo de protección individual de cada bombero, que ellos se equipan previamente con un neopreno en otra sala, y aquí ya terminarían de equiparse con unos chalecos y cuerdas y demás material de protección individual. Y aparte de eso hay un equipo colectivo, como serían cuerdas de rescate, aletas, un floppy, que es un apoyo para el rescate, y luego material de rescate específico, como vienen siendo las camillas, botiquín, linternas, palas. ¿Es fácil acercarse a los márgenes de los ríos, tal y como las solemos ver? Muchas veces hay dificultad de acceso, el suelo está en unas condiciones un poco precarias y son zonas no urbanas. Entonces también este vehículo está preparado con una tracción integral, bastante más elevado de lo normal, y cuenta aparte con un cabestrante que nos daría una posible solución si en algún momento nos quedáramos atorados. La función de este vehículo sería transportar a los bomberos hasta la zona del siniestro, y luego tendríamos otro vehículo, que en este caso vamos a llevar ese, pero podría cambiarse, así que no es específico para esa labor, y llevaría la embarcación, o bien esa, o bien otra pequeña que tenemos ahí, o otra pequeña que también disponemos de ella, son tres embarcaciones, y serían encargadas de desplazar la barca al punto más próximo a donde hubiéramos encontrado a la víctima. Las embarcaciones que tenemos, pues tenemos una grande, que tiene ahora mismo 40 caballos el motor y una eslora de casi 5 metros. Tendríamos otra pequeña, de unos 3 metros con 40 de eslora, sería la longitud de la embarcación, y un caballaje de unos 20 caballos, y luego una embarcación mucho más pequeñita, de creo que son 2,72 o 2,80, y un motor fuera a borda un poquito más pequeño. En función de las necesidades de cada intervención, llevaríamos una barca u otra. ¿Cuáles son las intervenciones más habituales que suele hacer este servicio de rescate acuático de los bomberos de Valladolid? Las más habituales son rescate casi siempre de personas, muchos casos animales, y diferenciamos claramente el tipo de intervención en función de si es una víctima viva o una víctima ya fallecida. En una víctima viva saldría este vehículo con la dotación completa directamente al siniestro, al punto donde se nos ha dicho que está la víctima, y saldría la otra dotación con la embarcación al punto más próximo donde se pudiera desembarcar la barca. Y en caso de víctima ya fallecida, se iría con este vehículo, también con la dotación completa, pero sería el mismo el que llevaría la barca. Iríamos a un punto de aproximación para la barca, y de una forma un poco más tranquila nos podríamos acceder. Asistimos ahora a un ejercicio de entrenamiento. A un ejercicio de entrenamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, chicos, tenemos una víctima viva. Nos han dicho que el punto de referencia es la pega de las coleras, ¿de acuerdo? Número uno, número dos, número tres, número cuatro. ¿De acuerdo? Minamia Intervención, Minamia Pollo. En salvamento acuático se diferencian dos protocolos según el estado de la víctima, bien sea víctima viva o víctima fallecida. De acuerdo, si es víctima viva, se activan dos dotaciones y un vehículo de mando y control. Una de las dotaciones se dirige al punto donde han visto por última vez a la persona en peligro y la segunda dotación simultáneamente se aproxima al embarcadero más próximo, bien para hacer un apoyo al rescate al personal interviniente o para acometer el rescate directamente. En cuanto al protocolo de víctima fallecida, ya solo se moviliza una dotación y se hacen labores de traslado. Dentro del protocolo de intervención, en este caso de víctima viva, digamos como que es un poco el que entraña más seguridad y más riesgos para el personal interviniente, pues siempre se trabaja por binomios. Entonces, dentro de los binomios hay dos funciones bien definidas. Uno que es el bombero interviniente y el segundo que sería de apoyo con cuerda de salvamento para que en todo momento las personas que estén dentro del agua tengan garantizada una seguridad. El otro binomio lo que hace son funciones de apoyo al rescate. Entonces, si por algún casual el rescate tuviera algún tipo de inconveniente, ya sería el segundo apoyo en que entraría al agua para ayudar a ese tipo de rescate. Y luego ya tenemos el apoyo desde el agua con una embarcación. Entonces, todo eso redunda todavía en más seguridad para el personal y para lo que es la intervención en sí. Bomberos, ¿está usted bien? La próxima semana veremos la segunda parte de este reportaje. Los protagonistas serán entonces los voluntarios del grupo de rescate subacuático Castilla y León, radicados en Valladolid. Tenemos la fórmula para que pases la ITV. La fórmula para el mantenimiento de tu vehículo y, sobre todo, la fórmula para tus reparaciones de chapa y pintura. Calidad más precio más atención igual a Fórmula Sport. Estamos en la calle Santiago López González 24bis, Polígono Las Raposas, junto a Binobal, Fórmula Sport. Después de todo lo que hemos pasado para llegar a este verano, solo tenemos una cosa que decir. Venga, chicos, ponemos. Vale, vale, vale. Bueno, venga, pues déjale pasar, Ángel. Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. No dejes que una imprudencia los tropee. Según datos oficiales, facilitados por la Fundación Línea Directa esta semana, en la presentación de un estudio al efecto, en España hay 2,65 millones de vehículos sin seguro. Esta cifra supone que casi el 8% del parque automovilístico español está compuesto por los denominados vehículos zombis. Es decir, ese tipo de vehículos que, en teoría, están dados de baja, pero que siguen circulando sin seguro. Son alarmantes las cifras que tenemos en España de lo que hemos llamado coches zombi, que son aquellos vehículos que circulan sin seguro. Calculamos que hay aproximadamente 2,6 millones de vehículos circulando por nuestras calles en estas condiciones. Esto representa prácticamente el 10% del parque automovilístico, lo cual supone un gran riesgo para todos. No dar de baja en tráfico un coche cuando nos desprendemos de él, tratar de ahorrar unos euros dejando sin seguro al vehículo que usamos poco o abandonar una moto averiada en un polígono por no llevarla al desguace, son decisiones que pueden causar muchos más problemas de los que algunos conductores se creen. Son los llamados vehículos zombis, coches, motos, furgonetas y camiones que circulan sin tener contratado el seguro obligatorio o que son abandonados a su suerte sin comunicarlo a la Dirección General de Tráfico. Lo más común es encontrarse gente que por un descuido o porque no puede hacer frente a un seguro obligatorio no lo tiene contratado, lo ha dejado de caducar y no lo ha renovado. Las consecuencias de estas prácticas pueden ser muy graves, ya que los propietarios de los coches zombis pueden ser sancionados con multas de hasta 3.000 euros. Las consecuencias de tener un vehículo sin seguro son muy graves. Nuestro estudio demuestra que hay mucha gente que piensa que si el vehículo no circula habitualmente no es obligatorio tenerlo asegurado, pero esto no es así. El seguro es obligatorio en todo caso y las multas por no tenerlo pueden llegar hasta los 3.000 euros. Pero es que además, si ese vehículo causa un accidente, el propietario se verá obligado a responder para indemnizar a los terceros a los que les ha causado algún daño y muchas veces estas indemnizaciones pueden suponer decenas o cientos de miles de euros. No, no lo sabía. Yo creía que si tenías el coche en el garaje, siempre y cuando no circulases con él, que no pasaba nada. Eso no lo sabía. No sabía que tenías que tenerlo contratado aunque tengas el coche parado durante mucho tiempo. No lo sabía. Yo pensaba que si no lo necesitabas, no lo tenías que usar o lo tenías guardado. No hacía falta. Pues si te importa que te suelta el freno de mano, pues das un golpe y tienes que cubrítelo. Según este estudio de la Fundación Línea Directa, Canarias, Baleares y Cataluña son las comunidades que, proporcionalmente, cuentan con más vehículos sin asegurar, mientras que Aragón, La Rioja y Castilla y León son las que más aseguran en función del parque que tienen. Por comunidades, proporcionalmente, según su parque automovilístico, las comunidades que cuentan con un mayor porcentaje de vehículos sin asegurar son Canarias, Baleares y Cataluña. Y, en cambio, las que cuentan con un mayor porcentaje de vehículos asegurados son Aragón, La Rioja y Castilla y León. Pero, sin duda, lo más grave puede suceder si el propietario del coche sin seguro causa un accidente de tráfico, ya que será él quien deba abonar todos los daños materiales y corporales derivados del siniestro, algo que puede llegar a suponer un coste de miles o de centenares de miles de euros. No es un problema residual. Las cifras alarman. Oficialmente, en España, hay al menos 2,65 millones de vehículos zombis. O, dicho de otra manera, el 7,7% del parque automovilístico español no está asegurado, una proporción que se ha incrementado nada menos que en un 16% en el último año. Pero, ¿por qué ocurre este fenómeno? Entre los motivos más importantes para que 2,65 millones de españoles conduzcan coches sin seguro podría estar el envejecimiento del parque automovilístico, con 12,3 años de media en España, lo que unido al entorno económico desfavorable vivido durante la última década ha podido incrementar las dimensiones del problema. Además, aunque parezca mentira, hay todavía un gran desconocimiento sobre la obligatoriedad del seguro y cierta dejadez en los trámites, ya que muchos propietarios no renuevan las pólizas de los vehículos que no usan o no los dan de baja en la Dirección General de Tráfico cuando se desprenden de ellos. No en vano, el repunte de este fenómeno vivido en el último año coloca la proporción de vehículos sin seguro en niveles de 2010, uno de los más altos de la década. Por tipología de vehículos, el informe estima que los coches lideran la lista de vehículos zombies con más de 1,8 millones sin seguro, seguido de camiones y furgonetas con 0,4 millones y, a continuación, los vehículos de dos ruedas. En los últimos 10 años, los vehículos que carecían de una póliza de seguro han producido más de 300.000 siniestros. La buena noticia es que, al igual que ocurre con la accidentalidad general, se presenta como un fenómeno descendente, aunque estable, en los últimos años. Aún así, las cifras son alarmantes. Solo en el último ejercicio se registraron más de 20.000 accidentes con coches sin seguro y las consecuencias siguen siendo graves. De hecho, los accidentes contra un coche no asegurado son una fuente de problemas. Tienen unas resoluciones de los siniestros más lentas, un 12% más de tiempo. Existe el doble de posibilidades de que se produzcan lesiones y registran un coste que, en las coberturas comparables, puede llegar a ser el doble que el de accidentes convencionales. En la última década se han registrado más de 300.000 accidentes causados por estos vehículos zombis. Y un dato muy llamativo, cada año se imponen casi 130.000 multas por no tener seguro. Esto es más del doble de las multas que se ponen en los controles de alcoholemia y drogas por dar positivo. El doble de las multas Tú no pareces de los que se quedan a medias. Tú, más bien, eres de quererlo todo siempre. Y ¿sabes qué? Lo puedes tener todo. Nuevo Toyota RAV4 Hybrid. No vivas a medias. Si puedes controlar con una copa, puedes controlar con dos. Si puedes conducir y responder un mensaje, ¿por qué esperar? Si lo tuyo es textear mientras conduces, dale. Si los demás se meten algo, ¿por qué no tú para despejarte? Si te apetece enviar un vídeo de lo bien que conduces, hazlo en directo. Si te molesta el cinturón, tú pasa, no te lo pongas. Total, si te pasa algo, yo te llevo. Yo te llevo. Un sillín de tu POÍ세� montre gritarme y despejar Hypercósmenses, Lo que se cierro, decidí configurar el Cinturón. Nuevo Toyota RAV4 Review